Ella es Verónica Uruguay, tiene 13 años y es de Mariano Roque Alonso Empezó a cantar hace dos años y sueña con ser la mejor cantante y actriz de todas Aparte de esto, le gusta mucho bailar, anhela recorrer el mundo a través de su arte Es fan de Aladín y de Harry Potter A continuación nos canta esta bonita canción Solitaria camina la vikina, la gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena que la hace llorar Altanera, preciosa y orgullosa, no permite la quieran consolar Pasa luciendo su real majestad Pasa, camina y los mira sin verlos jamás La vikina tiene pena y dolor La vikina no conoce el amor Epa, fuerte aplauso por favor